Para empezar estuve yo en un cuartel y tenía un sargento que me ha masacrado, me ha metido golpe ¿Tu sandalias te ha pasado? Para empezar yo, todos los que son mis sandalias, todos ellos la juegan en un cuartel El sargento me dice que tu no sirres para nada, por gusto estás tú acá, así me dijo Ahorita mi hijo se encuentra en tratamientos, no puede hablar así, su cabeza le duele No era así, mi hijo era bien promista, bien juguitón, bien todo ¡Suscríbete al canal!